Los sentidos de al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Estamos reconociendo lo que es la libertad crística Esa libertad en el Señor y no el libertinaje Es el libertinaje que el mundo quiere que haga lo que quiera que me haga lo mismo La libertad que es el libertinaje me lleva a la esclavitud Y el Señor vino a librarme de la esclavitud del pecado Y me hizo libre Así que a seguir esa libertad Y eso me va enseñando Ya que aquí me dice cuál es mi libertad Qué es lo que me ayuda Que mi libertad tiene un límite Ya y la palabra de Dios me la va colocando Así que veamos hoy día Que el Espíritu Santo me ayuda El Señor, el Espíritu Santo me va guiando Y en Gálatas 5.24 sentimos y vemos esta palabra Que la hacemos vida Los que pertenecen a Cristo Jesús Han crucificado la carne con sus impulsos y deseos Si ahora vivimos según el Espíritu Dejémonos guiar por el Espíritu Dejemos de querer ser más que los demás Y de ser celosos Palabra de Dios Si pertenecemos a Cristo Él vino hermanito Él vino Clavó en los pies de su cruz El pago tuyo y mío De mis pecados De toda mi indolencia Aquí dijo Yo lo pago ¿Para qué? Para que tú vuelvas y seas otra persona Para que tú vivas en el Espíritu Pero tengo que ir a cobrar mi regalo Tengo que recibir el regalo Está ahí Pero si no recibo el regalo ¿Qué saca uno cuando tú haces un regalo Y no lo reciben? Se pierde Entonces si yo no recibo al Señor No recibo su regalo maravilloso Se pierde Sigo viviendo al hombre viejo Tengo que vivir al hombre nuevo En el Espíritu ¿Ya? Y nos tenemos que dejar guiar por él Si él dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Sígueme Lo más lindo que dice No, dice Oye ven Lo va a pasar regio Y mil cipados Como el mundo te dice Que sea No Te dice Ven Sígueme Toma tu cruz De cada día Sí hermanito Toma la cruz de cada día Pero añade Mi cruz es ligera Mi carga es liviana Yo te ayudo Y vas a salir siempre adelante ¿Qué más podemos confiar? Nada más que en eso hermano Y dejemos de querer ser más que el otro Orgullo, soberbia El mundo hoy día me lleva por ese camino El orgullo, la soberbia Tú vales más que hoy Eso mira Eso me sale Chao Utilízalo No El Señor vino y dijo Vengo a servir No a ser servido Así que sigamos ese ejemplo del Señor Y digamos Señor Haznos humildes servidores tuyos ¿Qué hice para merecer tu amor? ¿Qué hice para que te fijaras en mí? Yo quiero saber Que viste en mí Jesús No creo ser alguien tan especial Pues más creo que en mi vida Hice todo mal Y sigues ahí Sonriendo y creyendo en mí Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Mi alma es pobre y no tengo que dar Quizás yo me equivoco y tú ves algo más Y si fuera así ¿Aún crees que puedo cambiar? Quizás soy la pena de gran valor Aquella que compraste con todo tu amor Me rindo ante ti Yo quiero brillar Yo quiero brillar, mi Señor Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí eso no fue al azar Algo viste en mí Algo amaste en mí Jesús Llévame hasta el fondo de tu mirar Llévame hasta el fondo de tu mirar Quiero verme como me ves tú Si moriste por mí eso no fue al azar Algo viste por mí eso no fue al azar Algo amaste en mí Jesús ¿Qué viste en mí? Jesús Gracias por ver el video